El tribunal acogió en su totalidad la solicitud hecha por el Ministerio Público al aplicar tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del nombrado Ambiori Sosa, quien al momento de su arresto alegó desconocer que las reces eran robadas. Entendemos que la medida más idónea que encontró la magistrada para aplicar en este proceso fue la que se aplicó al día de hoy. Tres meses de medida de coerción para que se pudiera presentar en todo estado. El proceso se va a sumar a la asociación de ganaderos que todavía al día de hoy no se había constituido en Calillante de Torchimé. Y entraron el plazo de que sí, ahora se van a constituir. ¿Para qué? Para darle un poquito de latigazo, como dicen, a probo de ganado. Ustedes saben que en la provincia de Alto Mayor tiene unos tiempos que han sido muy afectados en relación al cuatrerismo. De su lado, abogados de la defensa mostraron su desacuerdo con la medida impuesta por el tribunal, expresando que su defendido también fue víctima de los delincuentes. Lo acusaron supuestamente de un camión con unos becerros que eran supuestamente robados, pero que estaba en una etapa de investigación. En esta etapa de investigación, nosotros como defensa técnica tenemos que obligatoriamente hacerle ver al tribunal de que esa persona ha sido una víctima en este proceso. ¿Por qué le digo que ha sido una víctima en este proceso? Porque fue contratado para ir a buscar esos animales y que ese camión es simplemente lo que el chofer, en calidad de chofer, pasó a buscar esos animales y fue apresado por miembros de la Policía Nacional. De acuerdo con el dispositivo judicial, el imputado será enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación CCR11 de San Pedro de Macorís. En Ato Mayor para Telenoticias, Giovanni Javier.